A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la forma Aquí lo que importa es el mundo, a mí que el futuro es el dinero y la mama Estos artistas no me voy a dejar, todavía has sentido en la cama Lo que son es cantores, porque el canto es el drama, después Esa es pa allá, solo mando a esa pa allá Esa es pa allá, solo mando a esa pa allá Esa es pa allá, solo mando a esa pa allá Esa es pa allá, solo mando a esa pa allá Esa es pa allá, solo mando a esa pa allá Eso es monómo, sin ti vuro, sin ti brig mal Yeah ha 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 ha!! Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten las manos los que tengan celulares, que vengan los celulares, todo el mundo con los celulares para ti, todo el mundo. Y si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!